¿Cómo es ella? ¿Cómo es ella? ¿Cómo es ella? ¿Cómo es ella? No me la sé. No me acuerdo ya. No, no, no se la sabe. ¿Cómo es ella? Es el rancho. ¿Se llama? Ya ni me acuerdo cómo llaman esa canción. No me acuerdo cómo llaman, ni cómo va, ni cómo está el rumbo. Pues que agarran el rumbo. Este tembroncó para allá. Hablar de Francisco Villa se me murió en mi pecho. Hizo mucho por los pobres, hizo mucho a la nación. Y de la revolución siempre fue el brazo derecho. Quiso asesinarlo y el padero lo mandó. No se encarga le tiraron y ninguna le pegó. Allá viene un telegrama y ese fue el que lo salvó. Telegrama que fue enviado por don Francisco y Madero. No hermano. No se encarga le tiraron. No. Que esté en la vida, Villa, que es México, yo lo espero. No se acercie a los conseguridad, lo espero. Y nada es que se salva cuando el destino no llega Y esa puerta de inscripción fue encontrando donde me llegó Me brillaban, me animaban como aquellas siete lenguas Cantando me voy, cantando, doy muy poco, por menores Muertales y muy grandes sonores Y de un hombre que son grandes, que cubren de errores Muertales y muy grandes sonores Muertales y muy grandes sonores